Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver qué pasa con tu empleo o si perdés el empleo a la hora de recuperar a tu ex. ¡Vamos! Te cuento, resulta que un suscriptor de México me escribió por mi fanpage, que tenés el link aquí debajo para verla, visitarla con consejos y tips diarios de desarrollo personal. Contándome que bueno, su ex, ahora su ex mujer acaba de dejarlo, tienen dos niñas pequeñas. Y lo importante que te quiero contar es que me dice que hace tres años que está sin trabajo, hace tres años que está sin empleo, él trabajaba en la televisión mexicana, fue despedido y cayó en una especie de depresión, ¿sí? Es entendible, se ha desanimado mucho. Y desde ahí que no trabaja más. Me dice, ayúdame mujer, hemos decidido organizarnos así, con las niñas, con las cosas de la casa, etc. Y ella ha crecido en este tiempo a su vez profesionalmente, entonces nos hemos organizado así. Ahora, sin embargo, la vida lo enfrenta con esta otra situación que algo por debajo no andaba también, según él creía, porque su ex lo dejó. Le manifestó que él la agobiaba, que se sentía abrumada por él y por las niñas, incluso hasta que las niñas la estorbaban, le dijo. Igual se fue a un día ya del trabajo, no volvió y después me dice que su suegra siempre se metió mucho en la relación y ahora todavía más. Yo le dije que lo de su suegra es secundario, ¿sí? Viene después. Un tercero no ingresa en una relación, ya sea un amante o una suegra molesta, si la relación no viene débil de antes. Y la relación aquí venía débil porque, ponete en el lugar de este hombre, vos cuando te quedas sin empleo, pues, o sea, básicamente puedes tener dos actitudes frente a eso. O de, me voy a recuperar pronto, vamos, es una nueva oportunidad para encontrar algo mejor, por más que la cosa tal vez esté dura, lo que sea, depende de mí y me hago cargo, soy valioso en el mercado laboral. O que digas, uy no, la vida me engañó a esta edad, ¿qué voy a hacer? Además, ponete en el lugar de este hombre de trabajar en la televisión, ¿sí? Con todo el estatus social que él puede creer que eso le otorga, así bajarse del caballo. No es sencillo, la batalla es contra ti mismo, ¿sí? Contra tu mente, contra tu ego, contra tus creencias preconcebidas. Entonces, si a eso le sumas, que se descuidó físicamente, descuidó su apariencia, y durante tres años, no me aclaró si buscó activamente trabajo o no, pero durante tres años no está en un nuevo empleo, pierde mucho valor alfa ante los ojos de su mujer, no por la pérdida del empleo en sí mismo, ¿eh? No, porque no significa que yo hoy estoy con mi novia Romina, me quedo sin trabajo, sin ingresos, se funde mi tienda de ropa y Romina me deja. No, sino por la actitud de cómo reaccionas ante ese suceso, y sobre todo si durante tres años, ¿sí? Tu pareja te puede apoyar, animar durante la primera etapa, vamos, ánimo, vamos para adelante, salimos juntos, buscate, te ayuda a buscar, pero si luego vos te estancas y te chanchas y durante tres años nada, la cosa se va deteriorando. Te repito, no porque no tengas empleo en sí mismo, sino por las consecuencias que a vos te trajo en tu persona. Es más, fíjate que me hace un comentario que luego ya separados, ahora esta semana, tuvo que ver a su ex en un momento para llevarle algo, entonces él se vistió bien como se vestía antes, me dijo, no sé a qué se referían antes y después, pero sirve para entender la idea, se vestía bien, como antes, se peinó, se prolijo, fue bien elegante, y dice que vio una chispa en los ojos de su ex, de aquel amor que sentían, entonces fíjate el mismo, me lo estaba diciendo, pero no lo podía ver, no podía aceptar, no podía aprender con H la idea de que gran parte de la responsabilidad de esto es suya, ¿sí? Porque él estaba muy enojado con su ex, echaba la culpa, ¿cómo puede ser que lo deje así? con las niñas, que hable mal de las niñas, etcétera, y su suegra, su suegra, yo le digo, no, 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 lo de tu suegra es secundario, entonces, ¿qué le sugerí? Lo pinché un poco, que se ponga las pilas, que se quiera más a sí mismo, que se ponga a buscar empleo de lo que sea, si hay que aceptar eso, yo he trabajado en la televisión, hace tres años trabajas en la televisión, ya no, entonces toma acción, y si perdés el empleo, recuperate pronto, por tu pareja actual o por tu ex, no, por vos mismo, porque el trabajo dignifica sentirte útil a los demás, servir, tener un propósito, levantar de todos los días con ganas de ir a trabajar, bueno, entonces, ya, ese es un tema incluso más amplio, ¿no? Yo siempre, y si te levantas y no te gusta tu empleo actual, buscar en el mediano plazo o pronto cambiarlo, ¿sí? Le vas a dedicar la tercera parte de tu vida a tu trabajo, ocho, nueve, diez horas diarias con el viaje de vuelta de tu día, y si hay algo que no te llena, es un desperdicio, Dios te creó con unos talentos fenomenales para que los compartas con el mundo, no los entierres, pero bueno, me pongo sentimental, porque es un tema que me apasiona, el tema del propósito, ¿no? de para qué haces lo que haces, y me sentí reflejado en este suscriptor que perdió el empleo hace tres años, no lo recuperó por falta de acción o lo que sea, se deprimió, descuidó su imagen, su cuerpo, su estado físico, su emocionalidad, y ahora tiene estas consecuencias, entonces, ¿qué hacer? Si perdiste el empleo, recuperarlo pronto, ponete en acción por vos mismo, luego, por tu pareja y por tu familia, por vos mismo, y ten en cuenta, si lo acabas de perder y no estás muy activo en el tema, ojo, con qué actitud lo tomas, si caece en una depresión, incluso en los casos complejos, busca ayuda terapéutica, o si lo tomas como una oportunidad de encontrar algo mejor, la filosofía oriental dice que todo ocurre por algo, y todo ocurrió como tenía que ocurrir, no había otra forma en la que ocurra, entonces, nada, como decía mi profesor de contabilidad en la secundaria, que la vida, después no vengan, nos avisaba que no se iba a tomar en el examen, y después decía, no vengan con que la vida me engañó, que no tuve tiempo para estudiar, porque yo les avisé, todo ocurre por algo, lo importante es cómo lo interpretas, y cómo actúas en consecuencia, ojo, si perdés el empleo y no te pones las pilas, porque vas a ir perdiendo valores y percepción alfa ante los ojos de tu pareja, y si lo interpretas bien, felicitaciones, siempre en una nueva oportunidad vas a encontrar un empleo mejor, y tu ex va a estar más contenta y van a ser, perdón, y tu pareja va a estar más contenta, y van a ser más felices y toda tu familia también, pero principalmente vos, yo acá me preocupo por vos, por ti, y lo otro se va acomodando. Te mando un abrazo, nos vemos en el próximo capítulo, chau chau. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y déjame aquí debajo un comentario con tu opinión. Gracias.